Tengo la sensación como de que toda la gente que me conoce se da cuenta inmediatamente que es insoportable. Solo que nunca te faltó nada, flacán. Pero es un poquito de amor. Pero pon música. Ya me tengo. ¡Márcela! Yo me estoy acostumbrando a guardar de secreto. Y sé por qué no estoy abriendo contigo. Solo quiero un abrazo. Conmigo no te va a pasar nada. Christian. No, apareció un marcelo. ¿Te puedo contestar algo? A ver, Lina. Tú me ayudaste. ¡Déjate, hijo de puta! Yo te protejo. So... Before you go... Was there something I could have said to make your heart be better? If only I'd have known you were the storm to wear... ¡Oh, madre! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Te cuidan mucho? ¿Te cuidan mucho? ¿Qué pasa? Y caga. Pero sabes que no se fue por ti, ¿no? Me caga que la gente que termino queriendo siempre me abandona Juega el auto y confía en mí Tú y yo somos mucho más parecidas de lo que tú creas No, Vera En mi mundo no entra alguien como tú ¡Márcala! ¡Vámonos segurados! ¡Márcala! ¡Fue bonito! Hubo mucha conexión Before you go Amén.